Perdió Boca contra Instituto 3-2 de local. El problema no es que haya perdido Boca, sino la forma en la que jugó. Sino que siga insistiendo Ibarra en jugadores que ya hace rato que no están a su nivel, que le están haciendo mal a Boca y que están desmejorando todo el equipo. Porque hasta jugadores que venían con puntos altos empiezan a bajar su rendimiento por una cuestión lógica, porque es un equipo. No juega cada uno por separado. El problema no es que Paul Fernández venga jugando mal. El problema no es que Paul Fernández sea hincha de River. Porque es hincha de River, él y toda su familia. Ese no es el problema. Porque Prato es hincha de Boca e hizo los goles más importantes de River en las Libertadores. Se los hizo a Boca. Entonces no es el problema que es hincha de River, Paul. Porque es hincha de River, insisto. El problema es que trote. El problema es que camine la cancha. El problema es que si Weygan salió a cualquier lado a buscar al defensor rival, porque salió mal Weygan, pero va con ganas, vos no podés volver trotando, Paul Fernández, querido. En el tercer gol, Paul vuelve trotando. Por eso la bombonera se hizo sentir. Y es muy raro escuchar a la bombonera silbar a un jugador. Pero bueno, la gente se quiere hacer sentir. La gente está cansada de Paul Fernández y más como capitán. Basta de Paul Fernández. Quiero creer que fue el último partido como titular. Por lo menos por el momento. Yo no digo que no jueguen más. Lo mismo que Villa. Yo no digo que no jueguen más. Digo que vayan al banco, que descansen un poquito, que tomen memoria de cómo jugaban. Porque son jugadores que juegan bien y que en algún momento jugaron bien. Villa era un jugador que estaba en la selección de Colombia en una época. Paul Fernández era un jugador que cuando se fue, después de haber ganado con Russo, lo extrañamos. Entonces, tal vez es cuestión de que se le dé respiro, de que se le den un par de partidos, de que vuelvan a poder estar a su nivel, porque le rebota la pelota a Paul Fernández. Y después trota la cancha. Entonces, nada. Después lo mismo con Villa. Las termina todas mal. Quiere terminar todas él. Quiere patear siempre al arco. No, no va. Después, el Pipa. Un poquito más atrás. A ver, el Pipa es un goleador extraordinario. Yo lo banco un montón. Pero creo que hoy por hoy, Boca necesita jugadores que corran, que marquen la salida. Como Merentiel. Que entró un ratito el otro día y complicó la defensa. Solamente con la presencia. Solamente con molestar. Con ir con ganas. No, es decir, ahí vamos a ver si el defensor piensa que yo lo voy a ir a marcar. No. Se lo va a marcar al defensor. Se lo va a marcar con todo. Como hace Langoni. Como hacía Julian Álvarez en la selección. Hay que marcar. No se juega más al fútbol. Los delanteros no marcan. No se juega más a ese fútbol. Era un fútbol viejo. Hoy los delanteros tienen que salir a presionar. Y cuando digo presionar, es correr con todo. No ir como haciendo que voy para que el defensor piense que voy. Hoy no. Se sale a correr. Se sale a marcar. Desde los delanteros hasta los defensores. Creo que a partir de ahora ya no hay más excusas. Se tienen que venir varios cambios en el equipo titular de Boca. Y veremos qué pasa con Boca y con Ibarra que no le viene pegando al equipo. Pero vamos, Boca se lo banca siempre. A Boca se lo banca siempre. A Boca se lo banca siempre.